Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 2. De la serie. Tu camino. Donde veremos como tanto Sakura y Seita. Extrañan a Sasuke. Pero sin más disfruten del video. No quiero tu protección. Solo quiero que estés a mi lado. No puedo quedarme. No puedo quedarme. No puedo quedarme. Bien. Confía en él. ¿Cómo lo hago yo con todo mi corazón? Él. Él es una de las razones por las que vivo. Y. Es momento de que confías en él también. Démonos prisa. Saki. Espera aquí. Muchas gracias Hinata-san. No te preocupes Sakura-chan. Quiero decir. Tus hijos son adorables. ¡Gracias! 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 en casa. No, no está. No, no está.